Sí, como un tronco que se mueve Bueno, el siguiente video será el video más aburrido del mundo ¿Se los muestro? Si se los muestro van a ser... Así que no sé, ¿qué decís, papá? Esa chica se llamaba Janet Winca Una de pasos, una de una mía Y es macoche Y da 30 alumnos por año y hace 10 años que estoy andando aquí Bueno, en la cajolera de biometría florestal Sí, miren, hay dos sobres patronales aquí Abrí, sacálos y llevámelos a los pachos ¿Dónde está? Es la cajolera ¿Y ese se pone o no? Ya, ¿sí? ¿Dónde voy a ir? Sí Y es rápida, se puede mandar un menos ¿Dónde van a ser? ¿ retaining isla o no? ¿Qué es? ¿Ne outstanding? ¿Cuánta